Estás en Canal 12. Estás viendo Viva Misiones. He tenido una reunión con el Ministro de Turismo de la Provincia de Misiones, conjuntamente con su equipo de trabajo. La idea por ahí de esta reunión era justamente hablar un poquito con el Ministro. Una, poner en conocimiento las realidades del sector que está atravesando. Y otra, principalmente, el tema del protocolo que aquí la Dirección de Turismo de Oberá, conjuntamente con la Cámara, ha realizado un protocolo que se presentó en la provincia para la aprobación, un protocolo provisorio para recibir a viajantes, a los que están exceptuados de la cuarentena, que son trabajadores, tanto visitadores médicos como gente que andan, también trabajos, algunas laburas que se habilitaron, que vienen a trabajar aquí al lugar y, bueno, necesitan alojarse. Y eso no estamos permitidos, así que no lo podemos alojar. A raíz de esa realidad es justamente que se elaboró un protocolo sencillo y práctico para poder atender ese requerimiento y esas necesidades, y a la vez también ayudar al sector a tener un mínimo de ingreso. Continuamos en Viva Misiones, en este caso en el ingreso al sendero de interpretación La Morada de las Mariposas, otra de las opciones para descubrir la selva y toda esta reserva que tiene el Cerro de la Cruz de Santa Ana. En este caso van a encontrar mariposas que, según dicen, nos hablan de la salud del ambiente y ahora las del parque, nos invitan a conocer su casa. Vamos, la invitación a este sendero que tiene una longitud de 600 metros, dura 30 minutos aproximadamente y la dificultad es baja. Invitación ideal para tomar contacto con el entorno de naturaleza, esta es una porción de lo que tenemos en toda la provincia de Misiones, sobre todo en estos días en los cuales hemos tomado conciencia de lo frágil que es la selva. Es por eso que nos ponemos a pensar y a reflexionar de que más que nunca tenemos que cuidar nuestras reservas en la provincia de Misiones, un remanente importantísimo de hectáreas y hectáreas y hectáreas de selva paranaense, uno de los pocos y últimos que quedan en el mundo. Por lo cual tomamos el compromiso con ustedes, queridos televidentes, de seguir difundiendo la selva misionera, pero sobre todo de seguir cuidando y plantando más árboles nativos para que esto siga creciendo y siendo cada vez una provincia más verde. Luego de este mensaje vamos a ir justamente a la zona del Moconá, donde se encuentra una gran porción de la reserva que alberga nuestra tierra colorada. Estuvimos en el Virgin Lodge, caminando por los senderos, llegando hasta los arroyos y los saltos, y que nos muestra el manager del lugar y nos cuenta acerca de lo que significa este lugar turístico y también de conservación. Y ahora sí, vamos a conversar con Juan Manuel, manager del Virgin Lodge, y luego de que ya hicimos la experiencia, que es increíble, así que felicitaciones por esta propuesta para todos los turistas. Es algo diferente, ¿no? No hay muchas tirolesas o zip lines acá en la provincia, y la verdad que es una experiencia diferente, ¿no? Porque podés tener una visión, siempre la vemos de adentro, y acá aparece el vuelo de pájaros, esa fue la idea original. ¿A una altura de...? De 60 metros tiene, y bueno, ahora estamos acá en el fondo, pueden ver el Salto Horacio, es donde llegamos después de la tirolesa, y es parte de la experiencia de selva que uno ofrece. La idea es mostrar algo de otra manera, y bueno, desde acá del Virgin Lodge tenemos la posibilidad de ofrecerlo, ¿no? Y en el corazón de la selva, porque contanos específicamente, ¿en dónde estamos? Bueno, acá estamos en el medio de la Reserva Yabotí, estamos a 6 kilómetros de los Altos de Moconay, del parque provincial, el cual, bueno, se encuentra inmerso en medio de la reserva, porque no tenemos vecinos cercas, o sea, el soberbio está a 60 kilómetros, y de parte de Brasil tenemos a Do Turbo en frente, o sea, es un área prístina, la verdad que en un estado de conservación óptimo, de naturaleza pura, y es un lugar para venir a disfrutar, con toda la familia, venir a conocer un poco de lo que es esto de la selva misionera, que bueno, que tanto está convocando últimamente con esta cuestión de las 7 maravillas de Argentina, que fue el seleccionario y demás, y bueno, y que vengan a ver de lo que se trata. Me parece que es una puesta en valor y reconocer la importancia de que la provincia de Misiones haya tenido una política de conservación, y valorar las áreas naturales protegidas también, que a veces no son contenidas en cuenta, pero la verdad que todo el desarrollo turístico está basado en áreas naturales, como puede ser el Parque Nacional Iguazú, acá el Parque Provincial Moconá, Salto Encantado, las reservas privadas, que también hacen un gran esfuerzo en el tema de conservación, y que bueno, que el turismo es parte de ese aliado para el desarrollo de lo que es la provincia. Estamos sobre el asfalto, estamos a 300 metros, o sea, el camino es óptimo, es bueno, ese fue, es el fruto de la inversión que se hizo hace unos años, nosotros tenemos un restaurante abierto también al público, entonces bueno, la idea es que por ahí, si la gente quiere venir a pasar un rato, nosotros le decimos que es un complemento a los saltos, la visitación al salto es de 3, 4 horas más o menos, y bueno, y por ahí te queda la media tarde, si vos hiciste todo un día, o sea, si estás alojado en el soberbio o en otro lugar, tenés por ahí un muy largo recorrido, entonces lo que aprovechás es venir y pasás todo el día en el área de los saltos de Moconá, y bueno, y aprovechar el lodge para por ahí almorzar o hacer actividades, complementando a la visitación de los saltos de Moconá. Moconá. Consultas, comentarios y sugerencias. Vivamisiones arroba hotmail punto com Muchísimas gracias como siempre a María Agustina que me viste en el local ubicado sobre calle Ayacucho, casi Córdoba de la ciudad de Posadas. Y ahora sí, nos tenemos que despedir de ustedes dentro de una semanita nuevamente, domingos a las 13 horas estamos en la pantalla del 12 con Viva Misiones y durante la semana de lunes a viernes en el noticiero al mediodía con toda la información y la actualidad del mundo turístico. Chao. Chau.